Son lugares económicos y allí la bandera de Junín, la bandera de Sarmiento y estos juninenses argentinos, que siempre tenemos que dar la nota de alguna manera, bueno, haciendo ahí unos pollos asados con un carrito de supermercado, ¿no? Como parrilla, una cosa extraña. Bueno, se viralizó en todo el país. Creo que tiene audio también, ¿no? Dale. Hay Wi-Fi. ¿En dónde? En el aeropuerto. ¡Dame nomás, argentino, que tengas! ¡Te quiero ir! Yo no sé lo que realmente ha pasado después de esto. ¿Estarán autorizados para hacer eso ahí en la arena? ¿Les habrán dicho algo? Porque, bueno, en Argentina este tipo de cosas no se cuestionan demasiado, pero cuando vamos al extranjero y hacemos esto, bueno, hay comunidades a las cuales no les gusta. No sé, a lo mejor no pasó nada, los dejaron hacer esto tranquilamente, pero bueno, esto es lo que se viralizó y lo que compartieron estos juninenses allí, en Qatar, qué suerte, ¿no? Hay gente que tiene dinero para ir hasta Qatar y compartir estos momentos. Tiene dinero y tiempo, ¿no? También. Bueno, hay la envidia. No sé, no sé. No sé, no sé.